Muy buenos días, amada familia, como están todos por allá. Aquí estamos ya listos para el tiempo de devocional, para disfrutar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Muy agradecidos con el Señor por por este nuevo día de saber que se cumple lo que dice la Biblia, que nuevas son cada mañana sus misericordias. Así es que ahí les invito para correr la voz, vamos a disfrutar juntos esta jornada, ahí si usted se conecta póngale nomás un share ahí a la a su a su pantalla y juntos vamos a disfrutar este día en el nombre del Señor. David dijo, Señor, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed del Dios vivo y él dice en repetidas ocasiones de mañana te buscaré, de mañana buscaré tu tu nombre. Así es que familia de Dios estamos aquí listos para para este este precioso día para disfrutar de lo que él tiene para nosotros y juntos poder gozar de lo que él nos ha permitido, que es la vida, la vida nueva en el nombre de Jesús. Así es que, bueno, vamos a presentarnos delante del Señor, que de que hermoso es poder poder ver que nuestro cuerpo sigue respirando, que podemos disfrutar de un nuevo día en compañía de aquellos que aman al Señor. Así es que póngale ahí una, un share ahí a sus amigos, a todos aquellos que se conoce y juntos exaltemos al Señor en esta preciosa mañana, hoy es día sábado, sábado 21 de marzo del año 2020, el año de la visión perfecta. Hoy tenemos más que nunca tenemos que tener una visión perfecta y ver lo que está pasando con los ojos de la fe, ver lo que está pasando, no con, no con ojos pesimistas, sino con ojos de fe y entender que a los que aman a Dios todo ayuda para bien. Así es que muy buenos días a todos, gracias a Dios por aquellos que ya están, se están conectando en esta mañana y están disfrutando lo, lo bello, lo hermoso que es poder respirar, pero respirar en la presencia del Señor, no, no estar disfrutando la vida pero sin Dios, no Señor, no, 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 estamos disfrutando la vida en compañía de aquellos que aman al Señor, por eso dice la Biblia mucha paz hay para aquellos que aman tu ley. Quiero poder compartir con ustedes esta mañana algunas, algunos pasajes bíblicos, algunas porciones de la palabra del Señor, pero quiero comenzar leyendo un salmo, el salmo el salmo número 62, es un salmo si usted tiene ahí su Biblia, sé que estamos compartiendo juntos este tema, pero el salmo 62 en el versículo 5 nos da una referencia muy muy puntual para todos los que estamos aquí en esta mañana conectados, David dice en el salmo 62 5 alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza, hermanos yo les invito para que le digamos al Señor tú eres mi esperanza, juntos proclamemos Señor tú eres, tú eres mi esperanza y dice el salmista salmo 62 él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio no resbalaré. Ustedes se han de recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando habla sobre la necesidad de atender al consejo de la palabra y dice yo le voy a considerar prudente aquel hombre que oyó mi palabra y la puso por obra, le voy a comparar al aquel hombre que puso su fundamento, su casa sobre la roca porque y dice el Señor algo muy importante porque van a venir tormentas, van a venir ríos, dice pero no, no sufrió fe, no sufrió pérdida porque estaba fundada sobre la roca. Entonces aquí en este pasaje nos habla el Señor Jesús de que iban a venir tempestades, iban a venir ríos, iban a venir situaciones de adversidad pero no hubo pérdida porque había un fundamento en esa casa, era la roca. Por eso David dice él es, él solamente, no hay otra, él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Si usted me acompaña en el salmo 62 pero ahora en el versículo 5, perdón, versículo 7, salmo 67, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios nuevamente insiste, está mi roca fuerte y mi refugio y luego dice más adelante el salmista, esperar en él todo tiempo y note la expresión de David donde él invita, dice, esperar en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Hermanos, creo que este es el momento donde la humanidad tiene que buscar a aquel que la puede ayudar. Ya los ídolos quedaron obsoletos, todo lo que está involucrado con el ocultismo quedó obsoleto, hoy hay un silencio, nadie tiene que decir, nadie de los que manejan lo oculto, nadie de los que invocan a los ídolos puede decir nada, sus ídolos no los pueden librar, pero David dice, él es nuestro escudo, él es nuestra roca y dice, derramad delante de él vuestro corazón y en esta mañana, antes de que tengamos un tiempo de intercesión juntos, estoy trayendo esta reflexión bíblica para que tengamos una base, una base de la palabra, dice el Señor, esperad en el todo tiempo pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio y tiene que poner claridad el salmista en el salmo número 62, cuando dice Dios es nuestro refugio, ustedes han de recordar que repetidamente en los salmos hay una pequeña palabra, si usted ve en su biblia, la palabra selá, la palabra selá es una pausa de todo lo que vamos cantando, de todo lo que vamos orando, la palabra pausa es, tenemos que reflexionar en lo que hemos cantado, reflexionar en lo que hemos hablado, reflexionar en lo que hemos orado y aquí David dice pausa, es oxigenación, oxigenación, hoy hacemos una oxigenación del alma, nuestro cuerpo ha descansado durante unas horas y hacemos una oxigenación, Señor amanecimos con vida, por eso derramamos delante de ti nuestra súplica, derramamos delante de ti nuestra oración y David tiene que ser muy claro en lo que sigue en el salmo 62 7 y dice por cierto vanidad son los hijos de los hombres, mentira a los hijos del varón y dice pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada, wow la vida es como la flor del campo dijo el apóstol Santiago, no podemos no podemos anclarnos a la fuerza humana, tenemos que anclarnos a la fuerza de Dios y dice no confies en la violencia ni en la rapiña, no se embanescáis, si se aumentan las riquezas no pongáis el corazón en ellas, hermanos en este en esta situación el dinero no puede hacer nada, la economía la economía está siendo atacada, porque porque no podemos poner nuestra confianza en los bienes que tenemos, si somos bendecidos es por Dios, si somos prosperados es por Dios, porque nuestra fuente es él, no no podemos poner nuestra confianza en una base, en una base que puede desvanecerse en cualquier momento en este en estos días ustedes pueden ver como la bolsa de valores ha sufrido una caída estrepitosa, pero la Biblia dice que los que confiamos en el Señor somos como el monte de Sion que permanece para siempre y dice el salmo 62 en la parte final David está diciendo que no podemos poner nuestra confianza en los bienes materiales dice David en el salmo 62 verso número 11, una vez habló Dios dos veces he oído esto que de Dios es el poder, declare conmigo hermano, de Dios es el poder todos juntos, de Dios es el poder alabado sea el nombre del Señor y dice y tuya oh Señor es la misericordia hermanos, amada familia de la fe solamente Dios puede tener misericordia en nosotros en este, en esta situación que está pasando, en esta pandemia la única respuesta tenemos que encontrarla en Dios y ahí es donde la iglesia tiene que alzar su voz y usar las redes no estamos usando esto para condenar, no estamos usando esto para traer culpa sobre alguien no, 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 no lo que está pasando es culpa de todos y nos arrepentimos pero hoy nos volvemos a Dios porque dice David una vez habló Dios dos veces he oído esto que de Dios es el poder solo Dios puede intervenir y ahí entramos pidiendo a Dios misericordia por nuestros científicos pidiendo a Dios misericordia por nuestros médicos ahorita los que no descansan son los médicos tenemos que tener mucha pero mucha compasión llorar a Dios por los médicos ellos están trabajando horas extras y no podemos, no podemos confiarnos tenemos que orar por ellos los que están en casa reposando pues reposando en un punto es reposando en Dios pero intercediendo reposando en Dios pero clamando Señor oramos por nuestros médicos oramos por aquellos que están vigilando porque ellos también están expuestos a esto y si están cubiertos con la sangre de Jesús habrá muchísima mayor protección dice y tuya oh Señor es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras hemos fallado nos hemos confiado hermanos nos hemos confiado y hoy pedimos a Dios misericordia hoy pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros David dijo en el Salmo 56 en el día que temo yo en ti confío en Dios alabaré su palabra en Dios he confiado no temeré estoy leyendo el Salmo 56 en Dios he confiado no temeré que pueda hacerme el hombre wow entonces tenemos que tener plena certeza de que Dios está con nosotros de que esto que está pasando es una oportunidad para conocer más al Señor es una oportunidad para proclamar las virtudes del Señor mire que tremendo lo que dice David en el Salmo 56 todos los días ellos pervierten mi causa contra mí son todos son todos sus pensamientos para mal se reúnen se esconden miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma pesándolos según su iniquidad oh Dios y derriba y derriba en tu furor a los pueblos mis huidas tú has contado pon mis lágrimas en tu redoma no están ellas no están ellas en tu libro serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare esto sé que Dios está por mí hermanos hay personas que han han maldecido el Evangelio hay personas que han hablado mal de Dios hay personas que se han hasta burlado de Dios pero no somos no somos quien para juzgar sino somos los que pedimos misericordia señor todos hemos fallado Pablo siendo un perseguidor siendo una persona que hizo mal a la iglesia se levantó contra la iglesia él dice siendo yo un perseguidor fui alcanzado a misericordia fui llamado a misericordia así es que hermanos no es no es no es tiempo no es hora de levantar el dedo acusador sino levantar la voz de que dice señor apiádate de nosotros ten misericordia de nosotros y me gusta lo que dice la Biblia esto sé que Dios está por mí declare conmigo esto sé que Dios está por mí en Dios alabaré su palabra en Jehová su palabra alabaré en Dios he confiado no temeré que pueda hacerme el hombre sobre mí oh Dios están tus votos te tributaré alabanzas porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída para que ande delante de Dios en la luz de los que viven hoy a través de la oración a través de la intercesión a través de la palabra a través del clamor de los que viven en la luz de Dios hoy vamos a unirnos hermanos en oración yo le invito para que ahora sí entremos en oración vamos a hacer lo que hacemos cada semana oramos por diferentes áreas oramos por diferentes aspectos y en esta mañana quiero que nos unamos y le pidamos al Señor una vez más Señor nuestras familias nos limpiamos en la sangre de Jesús levantamos nuestro clamor nos limpiamos en la sangre de Jesús como dice esta canción que tengo aquí Señor esta canción instrumental no hay otro manantial solamente de Jesús la sangre solo de Jesús la sangre solo de Jesús la sangre solo de Jesús la sangre tu sangre preciosa nos limpia tu sangre preciosa nos da vida tu sangre preciosa Señor protege nuestras familias y en este momento me uno con mis hermanos me uno con las intercesores me uno con las intercesoras me uno con los pastores me uno Señor con todos aquellos que aman tu palabra que aman tu nombre nos unimos cubrimos el día Señor todavía estamos no vemos la luz la luz del sol estamos todavía Señor apenas está amaneciendo y nos anticipamos al alba en el temor de Dios en el poder del nombre de Jesús nos anticipamos nos unimos con todos los intercesores de esta nación con cada intercesor en el mundo entero hay un clamor el chofar de Dios está está tocando hay una una adoración continental en todo el mundo y pedimos Señor cubre nuestras familias renunciamos renunciamos a todo aquello que nos quiera distraer y en el nombre de Jesús cubrimos nuestras vidas cubrimos nuestra salud cubra su salud hermano con la sangre de Jesús cubra su vida en el nombre del Señor porque así como cuando vamos en el avión dice si hay un problema y cae la mascarilla usted póngasela primero usted y luego a los pequeños hoy nos cubrimos con la sangre de Jesús tomamos fuerza tomamos vitalidad en el nombre del Señor para poder interceder por otros y ahora Señor cubrimos a todo nuestro linaje cubrimos nuestras casas cubrimos Señor todo lo que has puesto en nuestras manos lo cubrimos en el nombre de Jesús cubrimos nuestra descendencia cubrimos los vecindarios oramos Señor por los vecindarios Padre Santo que se cumpla el Salmo 91 plaga no tocará tu morada Señor si habitamos bajo el abrigo el altísimo Señor plaga no tocará nuestra morada creemos con Señor en Cristo Jesús asumimos con fe el Salmo 91 que plaga no tocará nuestra morada porque la palabra del Señor lo dice yo lo creo porque tú lo dices yo lo creo no es a lo mejor creemos que tú has enviado a tus ángeles para que nos guarden en nuestros caminos para que nuestro pie no tropiece en piedra Señor y en el nombre de Jesús cubrimos nuestra ciudad ahora vamos a empezar a cubrir nuestra ciudad hermanos cubrimos nuestra ciudad en nombre de Jesús cubrimos el área donde vivimos la ciudad de Houston la ciudad que es conocida como la ciudad de la medicina pero que sea conocida como hemos hablado hemos orado por muchos años como la ciudad de la bendición como la ciudad de Dios y en este momento Señor creemos lo que tu palabra dice en el Salmo 91 que con tus plumas nos cubrirás debajo de tus alas estaremos seguros y no temeremos ni al terror nocturno ni saeta que vuele de día dice la palabra del Señor ni ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará Señor me uno me uno en el nombre de Jesús para orar ahora vamos a orar hermanos quiero que oremos específicamente por todos los médicos por todos los los que están apoyando por la policía vamos a orar por la policía para que el Señor traiga cuidado sobre ellos ellos no descansan ahí en esta situación hay personas que si o si tienen que trabajar tienen que estar en la calle vamos a cubrirlos en el nombre del Señor vamos a pedir a Dios una cobertura angelical sobre ellos una cobertura de gloria sobre las autoridades que el temor no los invada porque ellos algunos de ellos también están temerosos especialmente si no conocen del Señor Padre que esto que está pasando los los lleve a una búsqueda de tu presencia usa cualquier comentario en la red que ellos vean que tenga un concepto de reino que ellos lo abracen Señor si en esos medios hay cristianos úsalos que sea la oportunidad para que la luz brille Señor y desde empezamos por los médicos empezamos por los que están cuidando a los pacientes por los que están trabajando día y noche sin cesar los cubrimos nos unimos no podemos ser insensibles no podemos ser indiferentes a esto que está pasando Padre si estamos en casa no podemos estar quietos tenemos que estar activos conectándonos estar estamos desde aquí laborando trabajando en pro de tu reino cubrimos en el nombre de Jesús a todos los que están trabajando en la medicina Señor ahora también cubrimos a los a los trabajadores que están sí o sí que tienen que trabajar en las gasolineras que tienen que trabajar en constructoras porque los sus patrones los que están trabajando en otras áreas que desconocemos pero que tienen que trabajar Señor los bendecimos los cubrimos enviamos tu protección enviamos la palabra de vida sobre ellos enviamos la palabra la palabra de salvación la palabra de protección en el nombre del Señor porque la oración del justo es eficaz y puede mucho Señor cubrimos en este momento a los padres de familia que están trabajando a los a los a los jefes de familia que están yendo a sus labores sus patrones les han pedido que estén puntualmente los cubrimos que el ángel del Señor los proteja que tus ángeles los lleven con bien y los agradecen con bien a sus casas ahora Señor queremos en ese orden ahora hermanos quiero que oremos por las autoridades ellos diariamente están monitoreando están están viendo las voces que están cerca de ellos dándoles la información hay un peso sobre nuestro presidente hay 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 una situación emocional espiritual que que viene sobre ellos y gloria a Dios que nuestro presidente tiene consejeros que son ministros y Padre ahora sí oramos por las autoridades oramos desde el presidente Donald Trump sus consejeros los que están trabajando Señor en cada estado los gobernadores que están tomando decisiones que están tomando decretos los cubrimos ante todo como dice el apóstol Pablo háganse rogativas oraciones peticiones acciones de gracias para que vivamos quieto y reposadamente oramos en el nombre de Jesús a favor Señor de cada autoridad los de ahí oramos después por los alcaldes los mayores oramos por los que están trabajando en la toma de decisiones Señor los que están trabajando en las comunicaciones también oramos por los comunicadores que están en las en las en las televisiones Señor que esto los lleve a ellos a buscarte hay muchos comunicadores Señor que son ateos pero esto los tiene que llevar a una reflexión a un alto que la vida la vida es finita pero contigo Señor pasamos de muerte a vida y en el nombre de Jesús oramos por las autoridades y Señor ahora me uno con mis hermanos para quebrantar toda maquinaria y las tinieblas para quebrantar toda planificación que se ha levantado Señor para para desvirtuar lo que está pasando que los hombres no le echen la culpa a Dios el enemigo quiere que los hombres se levanten contra Dios que le echen la culpa a Dios de lo que está pasando nosotros Señor sabemos que lo que está pasando es culpa nuestra es porque no hemos no hemos hecho las cosas como tú lo pides en tu palabra y tomamos y asumimos la oración de Nehemias la oración de Daniel nos arrepentimos te hemos fallado hemos pecado contra ti nos unimos en el nombre de Jesús para pedirte perdón y cubrimos a tu pueblo de toda maquinaria y las tinieblas toda telaraña toda basura toda 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 voz diabólica es atada la desbaratamos en el nombre de Jesús toda toda maquinaria toda sechanza que se ha levantado en contra de tu pueblo en contra de nuestras ciudades en contra de esta nación en contra de cada lugar donde hay familias y Señor hacemos un puente hacemos una conexión con Israel bendecimos Israel vamos a bendecir Israel hermanos bendecimos Israel desde aquí bendecimos Israel en el nombre de Jesús cubrimos Israel cubrimos la nación que nos dio la Biblia la nación que nos dio a Jesús la cubrimos en el nombre de Jesús bendecimos hermanos oremos por los misioneros que están en todo el mundo hay misioneros que están en ambientes muy fuertes muy difíciles y enviamos cobertura de tu espíritu enviamos cobertura angelical declaramos por la palabra de Dios cobertura sobre cada misionero en el nombre de Jesús así es así es levantamos el clamor levantamos el clamor en el nombre del Señor que tu palabra corra que tu palabra fluya que tu palabra penetre Señor y Señor hay un blindaje especial sobre los misioneros en el nombre poderoso de Jesús Señor cubrimos los niños cubrimos a los ancianos vamos a cubrir a los niños hermanos y a los ancianos cubrimos a la gente mayor Señor porque dicen que esta situación que está pasando esta epidemia la gente más frágil son los ancianos los cubrimos Padre cubrimos a la gente adulta los mayores cubrimos a los ancianos que están en los asilos de ancianos enviamos ángeles de protección ángeles de guerra Señor declaramos un anillo un anillo de protección sobre esos lugares por la sangre de Jesús y tú por la sangre de tu pacto serás salva dice la Biblia en Zacarías por la sangre de tu pacto serás salva Señor y en este momento cubrimos a los ancianos cubrimos a los niños cubrimos Señor a cada familia en el nombre de Jesús que la ansiedad sea desbaratada que la ansiedad sea desechada Señor no queremos dar lugar no queremos dar abrigo a la ansiedad la Biblia dice que echemos toda ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros en el nombre de Jesús cubrimos cubrimos a tu pueblo cubrimos a tus hijos declarando Señor que la ansiedad no entra la ansiedad no se establece no lo que se establece es la paz del Señor usamos el ancla de tu palabra Señor usamos el ancla el ancla que nos has dado el ancla firme de tu palabra sabiendo Señor que tu palabra es nuestra fuerza tu palabra es nuestro sustento en el nombre de Jesús y cubrimos Señor a cada familia declarando protección por la palabra de Dios declarando Señor que hay protección sobrenatural Señor tú eres el Dios que nos guarda dice el Salmo 127 que si tú no guardas la ciudad en vano vela la guardia así es que en esta mañana en el nombre de Jesús nos atamos a tu palabra nos atamos a tus promesas sabiendo Señor que tú eres el que nos da refrigerio hacemos a un lado la ansiedad rechazamos la ansiedad porque la ansiedad afecta el cuerpo Señor la ansiedad afecta las emociones Señor la ansiedad hace que la gente no vea no vea la luz y hoy nos rodeamos con aquellos que aman tu nombre porque una manera Señor de combatir la ansiedad es rodearnos de gente de fe rodearnos de gente que ama tu palabra y en esta mañana Señor antes de concluir declaramos en el nombre de Jesús que hay una protección de paz sobre tu pueblo la ansiedad no nos pertenece la aflicción Señor es quebrantada por la palabra eterna en el nombre de Jesús declaramos que estos estudios bíblicos crecen una manera hermanos de combatir la ansiedad es participar de un estudio bíblico ahí somos nutridos con la palabra de Dios y bendigo al Señor por sus vidas por su constancia por su perseverancia por su fidelidad de estar involucrado en esta en esta oración corporativa en esta oración donde hay un pueblo que ama y entonces declaramos que muchos miles millones salen de la ansiedad abandonan la ansiedad porque corren al Dios de la esperanza corren al Dios de la fe corren al Dios que trae respuestas sobrenaturales en el nombre de Jesús y Padre antes de concluir de manera muy especial presento cada petición hermanos todos tenemos peticiones personales familiares laborales de diferentes índoles y el apóstol Pablo dice que nuestras peticiones deben de ser conocidas con acción de gracias sabiendo de que hay respuestas en el Dios en el Dios invisible que se hace visible en el Dios todopoderoso así es que en esta mañana me uno con tus hijos con tus hijas y presentamos cada petición aquí hay peticiones hay gente que está luchando con una enfermedad hay gente que está luchando con una situación legal hay gente que están luchando con una situación familiar laboral de cualquier índole en el nombre de Jesús presentamos delante de ti Señor la vida de tus hijos presento delante de ti a tu pueblo bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de tus hijos y desbaratamos toda artimaña desbaratamos toda situación lanzada por los por los infiernos y cubrimos a tu pueblo y declaramos respuestas sobrenaturales en esta mañana a favor de un pueblo que te ama bendecimos tu nombre bendecimos tu santo nombre en el nombre de Jesús tú dijiste el que pide recibe el que busca encuentra el que toca se le va a abrir y en esta mañana estamos tocando en el nombre de Jesús estamos insistiendo en el nombre de Jesús tú nos enseñaste sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar y en esta mañana hemos hecho un altar hemos levantado un altar diario hemos levantado un altar diario todos tenemos un altar Señor todos los días te buscamos pero hoy hemos levantado un altar corporativo aprovechando esto nos está llevando a hacer una transición a ir a más y en esta mañana me uno con los hermanos que fielmente cada sábado en la mañana van a la amor y restauración están siempre no fallan son Señor insistentes los bendigo bendigo a toda la iglesia amor y restauración cubrimos las actividades de hoy cubrimos las actividades de mañana mañana tendremos hermanos un servicio en línea en vivo habrá un servicio en vivo en línea conecta a tus amigos pasa la voz vamos a poner la imagen ahí el hermano que nos ayuda en las redes va a poner la imagen usted usted póngale share y diga hay un servicio en vivo y más tarde tendremos otro devocional ahí usted esté al pendiente en facebook va a ver una imagen que diga estudio bíblico a estas horas ahí estaremos nutriendo es el tiempo de nutrirnos de la palabra del Señor así es que padre me uno con mis hermanos y ahora quiero que terminemos orando por los ministros de la palabra por todos los que se están llevando palabra para que Dios traiga innovación para que Dios traiga estrategias nuevas a todos los que ministramos la palabra el apóstol Pablo insistentemente dijo a los hermanos de diferentes iglesias por favor oren por mí para que Dios nos abra puerta para la palabra hermanos que Dios nos abra puerta para la palabra a través de las redes que Dios nos abra puerta para la palabra a través de la comunicación de los medios de televisión de internet youtube todo lo que está accesible a través de las redes en el nombre de Jesús cubrimos a los ministros de la palabra y que al terminar todo esto la gente va a correr a los lugares de adoración pero ya después de porque antes hubo altares de adoración que se establecieron en las casas así es que padre oramos por tus pastores por los ministros los maestros evangelistas apóstoles profetas para que juntos avancemos a la nueva estación que tú tienes para nosotros señor gracias por este tiempo que nos has dado bendecimos tu nombre por la vida de tu iglesia por la vida de tus hijos y declaramos que este día será un día de avance un día señor de intimidad con tu palabra este día señor será un día de bendición un día donde juntos avancemos al propósito que tú tienes para nosotros bendecimos tu nombre por este por este tiempo que nos has permitido por este tiempo de devocional por este tiempo de intercesión y hermano yo le invito al terminar al terminar ya como grupo usted siga interceda medite reflexione lea la palabra esta es una una reunión corporativa pero al terminar cada quien en su altar poniendo más leña poniendo más leña y el fuego del Espíritu Santo vendrá para cubrir nuestros altares así es que les bendigo en el nombre de Jesús cubrimos sus vidas cubrimos todo lo que están haciendo y que en este día el Señor traiga bendición a todo lo que ustedes hagan les amamos les bendecimos pastores Pedro y Leti Cantú aquí desde su casa orando por ustedes bendiciendo sus vidas declarando que la mano del Todopoderoso la mano del Todopoderoso reposa hay una una cobertura de gloria sobre todos ustedes en este día así es que bendiciones estamos en comunicación seguimos conectados a través de las redes y gracias por ponerle share a este video recuerden que al terminar ustedes lo pueden compartir y la gente se puede unir para estarse nutriendo con el tema de la oración y la palabra la palabra y la oración les bendigo buenos días a todos ustedes una vez más y seguimos adelante en el bendito y maravilloso nombre de Jesús abundancia para todos hermanos bendiciones abrazos en Cristo Jesús gracias